Hola gente soy yo el más guapo del mundo hoy les voy a enseñar a conseguir todos los objetos y les voy a explicar cómo conseguir las cosas o lo primero un resumen rapidito primero necesitas tener a varios amigos o si no multicuentas para que cuando se estén pasando ubicaciones las ubicaciones depende cuántas tengas puedes conseguir todos los cofres si tienes 20 ubicaciones ya puedes conseguir los cofre y con 20 cofres vas a conseguir las skins y también un sombrero y si tienes 12 cofres te darán un sombrero de flor ok más o menos tú y tu amigo estarán pasándose ubicaciones si tú le mandas una ubicación a tu amigo creo que le puede llegar otra ubicación de otro cofre que tú no tienes y si no tienes amigo tristeza manda sol y a todos los del server para que ellos te mande ubicaciones solo manda sol y pones en el chat pasen ubicación y si tienes suerte te la pasa si no entendiste bien dejen su duda en los comentarios y yo les contesto el primer cofre estará en el centro aquí en este árbol no más no se ve porque yo ya lo agarre o que el siguiente estará arriba en el árbol subimos por unas escaleras y aquí lo encontramos el siguiente estará también en el árbol pero esta vez en la casa el siguiente estará en una zona de construcción así que vamos para allá el siguiente estará en la piscina el siguiente está cerca de una casa roja y la zona de construcción el siguiente estará en un estanque el siguiente estará cerca del estanque en un picnic el siguiente pie El siguiente estará en la entrada en un carro de café El siguiente está cerca de una casa roja y la zona de construcción El siguiente estará en la entrada en un árbol y cerca de un lugar donde cajeas los tickets Ya tenemos más de 12 vamos a canjear un sombrero que me equivoques Los dos sombreros se consiguen con 12 cajas y las skins con 20 El siguiente estará en la entrada donde aparecemos en el cartel gigante El siguiente estará cerca de la entrada en unos contenedores El siguiente estará en la piscina atrás de las camillas donde te acuestas El siguiente estará en la casa roja Pero como yo ya lo agarre no sale XD El siguiente estará en la zona de construcción El siguiente estará en el estanque en el agua El siguiente estará en la piscina abajo de donde te avientas por la desbaradilla El siguiente estará cerca del estanque y cerca del picnic Por fin termine así que voy a canjear todos los objetos las gorras y la skin Solo que en las skins solo nos dejan elegir una así que voy a elegir la de chico jeje Porque soy chico Así que les enseño como mandar ubicación a un amigo Primero le das donde dice box bag y después esliges el item que le quieres mandar Después de eso le das donde dice share box info friend Si el botón sale gris significa que ya tiene esa info y si sale verde es que no tiene la info Así que les dejo conmigo y les digo como conseguí las ubicaciones Para conseguir todos los cofres Lo que hice fue muy difícil pero no se conmigo Más o menos tuve que crear varias cuentas Y tener suerte que en esa cuenta aparezca el cofre que te falta Y si tienes la suerte de que en esa cuenta aparece la suerte te vas a emocionar bien mucho Porque yo en el último que me faltaba me emocioné demasiado por lo difícil que era Así que gracias por ver si no entendieron algo déjalo en los comentarios Ya que si es difícil conseguir los objetos Así que adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!